ah aquí vinimos a lo de la armadura de tal y que ha pasado ok oh no es otro de esos de ir de desnudo gravitatorio oh dios oye y la de darme armamento te la sabes vale eso estaría bien teniendo un arco no supongo super jump maldito chitarán esto lo hacéis vosotros en todos los juegos de pc así que estaréis acostumbrados a que me tiran piedras y si no me lo quedo a ver aquí igual le meto un fusión aquí al cohete y caigo en este por ejemplo yo te imagino que habrá que tirarles ¿no? ah si y GL crack ah bueno pero sobreviven ¿no? ah claro claro si tuviese arco estaría bien y esto y esto se lo voy a poner a la lanza y esto pero habría que ir allí primero que hay cositas no perro y esto y esto si me lo fusiono ¿qué he hecho? oh dios vale me quedo sin arco por gil lo que quería fusionar era esto pero bueno ahora soy una bomba andante soy gil y esto para mí claro como me den con una flecha estoy donete y si ahora bien me he quedado sin escudo que no te lo diga ya solo faltan aquellos pero claro no hay arco y las bombas han explotado bueno que bajen aquí si tienen huevos bueno me han dado una hostia merecida supongo ostras que está está vivo ¿dónde está? hola igual es aquí aquí no hay nada pero al enemigo sí que le veo a ver y esto ¿por qué impulsa tan poquito? está ahí arriba del todo claro y la del arco no me la sé vale sorpresa uff easy kill estoy medio muerto también te lo digo supongo que el loot que he pillado aquí no me lo llevo lo de las esferas de zona ni todo eso esto es una mierda de premio hay nintendo vale ya podríamos tener un corazón más no me lo llevo que la hora aún no me lo llevo lo llevo